Comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Que este es el último capítulo de todo ese proceso que se inició con la moción de censura de Murcia, las amenazas que llevaron al adelanto electoral en Madrid y que salpican ahora a Castilla y a León y quizá puedan amenazar a Andalucía? Sí, de momento es el último, ¿no? Pero podría ser el penúltimo si efectivamente, como usted dice, finalmente pues también eso se extiende a Andalucía que tampoco sería de extrañar que así ocurriera, ¿no? Sí, hombre, yo creo que nos hemos quedado un poco todos de piedra, particularmente el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea, que como ya es conocido, pues estaba dando una entrevista esta mañana en Onda Cero y bueno, pues pensaba que todo estaba bien y a los pocos minutos se enteró de que efectivamente había sido destituido y se habían convocado elecciones en Castilla y León, ¿no? Había algún rumor, pero no deja de ser algo sorprendente. Sorprendente por el momento, por las circunstancias, porque en un escenario en el que los contagios por la COVID pues se estaban subiendo de una forma muy, muy apreciable, podía pensarse que quizás no era la mejor situación para la convocatoria o no a las elecciones, ¿no? Pero, bueno, el señor Mañueco ha dado sus explicaciones y dentro de esas explicaciones pues está el hecho de que él entiende que había algún riesgo inminente de moción de censura por algunos movimientos de Ciudadanos que no estaba viendo con claridad, ¿no? Bueno, esto, las elecciones, ya sabe usted, don Javier, que siempre las convoca el diablo y que es una operación que te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? A Díaz Ayuso le salió francamente bien porque creo que había hecho una gestión particularmente en el ámbito de la pandemia pues muy apreciable y ella tenía ese feeling, ese input por parte de las encuestas y supongo que Mañueco también, de hecho, algunas encuestas que se han publicado en los últimos tiempos también a él le estaban dando un resultado más que apreciable al borde de la mayoría absoluta, ¿no? Efectivamente, como usted dice, Mañueco ha argumentado que se estaba temiendo una posible moción de censura, pero ¿qué pasa? ¿Ciudadanos no ha aprendido nada de sus últimos errores? Esto ya al final termina siendo una cuestión de a quién creer, ¿no? Porque si oímos lo que dice el señor Igea, el señor Igea dice que todo eso es absolutamente falso y que no estaba viendo ningún movimiento en ese sentido y que, es más, las elecciones pues tenían ya un tiempo contado, ¿no? Y se tenían que producir pues en un plazo más que razonable que está fijado por la ley electoral sin necesidad de ese adelanto electoral. Yo creo que Mañueco, me imagino que en constante conexión con el partido, con el señor García Egea y, por supuesto, con Pablo Casado, pues ha debido ver con claridad de que los riesgos que había eran mayores que el hecho de que, no sé, se pudiera aguantar tranquilamente hasta que llegaran las elecciones autonómicas de nuevo según el plazo fijado, ¿no? Y eso pues le ha llevado a esta maniobra que, bueno, es una maniobra arriesgada, hay que reconocer que es arriesgada. Él tiene un buen input, es verdad, pero vaya usted a saber. Imaginemos que ahora las circunstancias con relación a la COVID se ponen complicadas, que es algo no deseable, pero que puede ocurrir. Bueno, pues en qué medida eso puede afectar al Gobierno de la Junta, a Máxime, cuando, bueno, ha destituido al vicepresidente, pero también a la consejera de Sanidad, que era de Ciudadanos y que era una persona que en este momento pues estaba teniendo el control de todo lo que es la lucha contra la pandemia, ¿no? Es una maniobra arriesgada, tiene el respaldo total de su partido. En principio, lo lógico es que le va a salir bien, porque las encuestas dicen que va a tener un respaldo al borde de la mayoría absoluta, pero efectivamente habrá que verlo, ¿no? Hoy hemos conocido dos encuestas. Por un lado, la de GAT3, que publica el diario ABC y que da el triunfo al Partido Popular, asegurando que puede alcanzar la mayoría absoluta con Vox. El partido de Pablo Casado obtiene 122 escaños, que unidos a los 56 de Santiago Abascal llegan a 178. El PSOE retrocede hasta los 99 y Podemos a los 24. El Partido Popular se sitúa como la primera fuerza de España muy por encima de sus resultados en las elecciones de 2019, aunque con un ligero retroceso respecto a los sondeos posteriores a las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Sin embargo, el barómetro del CIS que ha publicado hoy Tezanos le sigue dando la victoria al Partido Socialista con 7 puntos por encima del PP y le otorga un 28% de los votos, mientras que Casado cae una décima en favor de Vox. Al PP le adjudica un 20,8% y al partido de Abascal un 14,6% y Podemos se mantiene igual que en el anterior barómetro. En lo que coinciden ambas encuestas es en dar el hundimiento definitivo a Ciudadanos y dejarle únicamente con un escaño. ¿Qué credibilidad le podemos dar a estos dos sondeos? Que, por cierto, son bastante diferentes el uno del otro. Sí, son como la noche y el día. Hombre, yo creo que por la trayectoria de unas encuestas y otras, de un instituto y el otro, pues hay que darle más viabilidad a GAT3, porque me parece que ha acertado mucho más. Me parece que es mucho más serio desde todos los puntos de vista. GAT3.com, en esa red por la razón, pues hemos estado, yo creo que dando unos resultados en las elecciones que con anterioridad se han celebrado, que se han ajustado más o menos bastante a lo que se iba a producir. Pero usted recuerda lo que ocurrió, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, donde el FIS, pues, vaticinó casi un empate técnico, ¿no? Que ahora, en fin, todo esto pasa y cuando pasa, pues, uno no se acuerda. Pero sí que nos podemos acordar, porque es lo que vaticinó este señor, el señor Tezanos, que hace todo lo imposible por remar siempre en dirección de su partido, en la dirección del gobierno del señor Sánchez, ¿no? Por tanto, yo creo que la credibilidad la ha perdido completamente, me parece que no la tiene, y no solamente por el hecho de que sea una encuesta discrepante con relación a esta otra del Instituto GAT3, sino porque es discrepante con relación a la mayoría de las encuestas, que en este momento lo que están es visualizando que el Partido Popular, efectivamente, está perdiendo escaños, pero que puede gobernar en coalición con Vox, ¿no? En algunas encuestas esto se dice que estaría en riesgo porque no llegarían a la mayoría absoluta, y en otras encuestas se dice que lo superarían por algún escaño. Pero, claro, lo que dice la encuesta de CIS es completamente diferente. Y uno lo que se tiene que preguntar en este caso, porque ya no es que sea en este caso, sino que es reiterado, que se produce con bastante frecuencia, que es que, caramba, los ciudadanos no podemos estar pagando a un señor y a una institución que, por otra parte, en el pasado tenía una fuerza relevante por su objetividad y por su buena fe profesional, y, sin embargo, estamos pagando un aparato de encuestas que se ha convertido en un aparato de propaganda y que lo que está haciendo es respaldar siempre al gobierno y las tesis del gobierno. Y eso, francamente, es muy lamentable porque, al fin y al cabo, al señor Tejanos le pagamos todo su sueldo. Hablando de pagar cosas al servicio de Sánchez, un último detalle. El uso que está dando Pedro Sánchez del Falcon está generando más que polémica. El presidente utilizó este fin de semana el avión oficial para un asunto de partido, para asistir ayer a la clausura del Congreso del PSC en Barcelona y apoyar a Salvador Illa. Para justificar el desplazamiento como si fuera de gobierno, Pedro Sánchez hizo una declaración institucional desde la delegación del gobierno en Cataluña, en la que no dijo absolutamente nada. Se limitó a anunciar una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. ¿Qué le parece, señor Bea? ¿Es ya demasiado descarado el uso que está haciendo Sánchez del Falcon? Me parece ridículo, pero a la vez indignante, porque, como efectivamente usted dice, es que es algo que se produce de forma reiterada y descarada. Es decir, mire usted, es una cosa tan fácil que, de acuerdo, el presidente del gobierno tiene que utilizar el Falcon, porque es por una cuestión de agilidad, rapidez, etcétera, etcétera. Pero cuando usted tiene que utilizarlo por desplazamientos puramente partidarios o personales, ese Falcon, esas horas de vuelo, las paga por su partido o las paga usted de su sueldo. No pasa nada, porque eso se hace, lo hacen otros gobiernos y está perfectamente estipulado y establecido. ¿Lo paga usted o lo paga su partido? Ahora, lo de ayer, pues claro, es que, fíjese, ¿no?, que despropósito, ¿no?, porque, efectivamente, ¿cómo es posible que se haga una comparecencia con todas las martingalas que había sido anunciada para que después no diga absolutamente nada con relación a la pandemia? ¿Qué nos aportó? ¿Qué nos dijo? ¿Que se iba a reunir? ¿Que iba a convocar a los presidentes autonómicos? Oiga, para eso, francamente, no hace falta ninguna comparecencia. Por tanto, da la sensación, por muy ridículo y por muy indignante que parezca, que, efectivamente, esa comparecencia pública en Barcelona se hizo para justificar que el señor Sánchez utilizó el Falcon. Y eso no tendría que ser así. Cuando usted necesita el Falcon por un tema de partido, perfecto, utilícelo, pero lo paga el partido. Así es como se hace en otros países, en otras democracias, y yo creo que el señor Sánchez tendría que aprender de eso mismo para que el resultado fuera exactamente el que la ciudadanía reclama. Así debería ser, efectivamente. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Un saludo. Y damos ya la bienvenida a don José Antonio Vera.